Gracias Dale, vamos Imagino como estás Haciendo el camino En tu salida se pasa a dar Con muchos amigos Radio Desorden Desorden No queda nada por mirar Y apenas te animan De la mañana ya no hablo Si eso te da estima En este gran desorden Algunas siguen de largo Ellas se quejan por el sol Con este gran desorden Suben un poco la radio Rápido empiezan a golpear Imagino como vas Sintiendo este frío Sobre la calle Hoy no quedan Aquellos amigos Con este gran desorden Con este gran desorden Algunas siguen de largo Ellas se quejan por el sol En este gran desorden Subiendo un poco la radio Rápido empiezan a golpear Radio Desorden Radio Rápido empiezan a golpear Radio Rápido empiezan a golpear Rápido empiezan a golpear Rápido empiezan a golpear